bienvenidos a barman in red espero que estéis muy bien nos vamos a hacer el cóctel corazón espumoso vamos a poner muy facilito ya veréis mirad cóctelera media manzana hacéis unos taquitos vale y lo echáis en la cortelera media manzana pequeñita que no sea muy grande media manzanita unos taquitos luego vamos a un software mix vale el software me sabéis que es jarabe de azúcar y jugo de limón muy facilito de hacer a partes iguales que le vamos a echar media cita de software mix 15 mililitros luego un jarabe de canela que el jarabe de canela sabéis que es canela agua y azúcar vale hacemos un jarabe este es un clásico jarabe de canela tres cuartos de 11 a 22 mililitros de jarabe de canela mortero vamos a aplastar esta manzana está espectacular no me acuerdo la marca que es pero la vamos la marca de si bueno la el origen son de esas que crujen cuando las muerdes hacen que bueno por la plaza estáis ahí un poquito y le sacamos el juguito todo lo que podamos que vamos a echarle jugo de arándanos un juguito de arándanos que le vamos a echar dos onzas que son 60 mililitros de jugo de arándanos dos oncitas 60 mililitros por ahí un triple seco que de triple seco le vamos a echar media cita de triple seco hoy estoy muy concentrado 15 mililitros jugo de triple seco y limpiamos tumbar mando un reto limpio el barman de la limpieza y ellos vamos a echarle jugo de arándanos dos y ahora abrimos entera que hay que poner un colador vale abrimos coge agarrar una copa la copa que os dé la gana de calcula es más o menos el contenido vale y yo voy a usar esta copita larga agarramos un a ver dónde tengo yo un coladorcillo uno de estos un colador vale que hemos usado la manzanita vale bien hasta ahí más o menos la mitad de la copa por ahí esto por aquí guapis 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 y muy sencillo todo esto es muy sencillo poneros que es vino blanco fresquito frío espumoso este es un chardonnay venga un vino blanco espumoso qué cóctelito podéis usar un cava un champán lo que vosotros os apetezca cualquier vino o esposo que os guste pero ya os digo este es un lugar de estas chardonnay he comprado no sé dónde viene la verdad muy rico eh venga este es ahí uja qué pedacito de bebida eh más fácil y más rica 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 y terminamos espectacular lo voy a decorar con una plumita azul delicater vamos a hacer el cóctel polinesia a ver qué os parece polinesia la vaso de la coctelera vamos a echarle un jarabe de almendras que tenéis como hacerlo el vídeo vale un jarabe de almendras media oncita 15 mililitros jarabe de almendras luego nos vamos con un con un jugo de lima que nos lleva una oncita de jugo de lima y 30 mililitros juguito de lima ahí nos vamos con un jarabe de miel que de jarabe de miel nos lleva media onza 15 mililitros de jarabe de miel esto tenéis todos los jarabes en el blog y si no lo ponéis aquí que también os sale jarabe de jengibre media oncita de jarabe de jengibre 15 mililitros jarabe de jengibre luego nos vamos con un bourbon que de bourbon nos lleva un cuartito de onza que son 8 mililitros de bourbon nos vamos con un ron dorado que nos lleva de ron dorado nos lleva 52 mililitros que es una onza y tres cuartos 52 30 por aquí y 22 52 ahí está joder ahora sí una onza y tres cuartos 30 y 22 52 no me cuadraba jajaja es que como se te atraviese una cantidad un buen mando un reto limpio huesa venga unos hielos hielitos le vamos a dar un agitadito agitamos por ahí cogéis un vaso bajo le echáis hielo yo voy a usar hielo picado vosotros usar el hielo que si no tenéis picado usáis hielo normal o hielo roto no pasa nada que vosotros vengáis venga hasta arriba ahí un poquito más un poquito más y luego ya si hace falta a gusto echamos a ver que lo veáis bien ahí lo veis bien sí a ver que si no se queda la huella de los hielos por aquí vamos a echarle la mezcla uy que tranquilo estoy hoy estoy tranquilo tranquilo muy tranquilito vamos a ajustarle un poquito el hielo arriba para decorar un pelín que nos quede ahí un poquito más alto así le pongo la decoración vamos a empezar una un absorvedor pajita pitillo como vosotros le llaméis si mira mira no quiere ahora ahora al final luego siempre siempre se soluciona un hierbabuena ahí aumenta eh da igual hierbabuena aumenta algo que vosotros lo que vosotros os de la gana una florecilla ahí ponemos por ahí también queda muy bonita y una cuñita de de jengibre fresco y mirar lo hemos decorado en un pisplas nos hemos pegado ahí una decoración cita muy rica vamos a hacer el cóctel bahía del amor espero que os guste y venga vamos a por él espero que estés muy bien también además de gustaros el cóctel nos vamos a hacer un vamos a echarle un jarabe de banana canela y clavo clavo de olor eh banana canela y clavo al final del cóctel tenéis la receta como hacerlo para para el que le interese vale es muy facilito hacerlo eh no tiene ningún secreto y con ingredientes ya veis muy sencillos venga pues le echamos una once y media cuarenta y cinco mililitros de jarabe de banel banana canela y clavo once y media cuarenta y cinco mililitros treinta por ahí y media por aquí quince cuarenta y cinco mililitros lo voy a quitar vale para que no estuve por ahí con vuestro permiso jugo de lima de jugo de lima nos lleva media oncita quince mililitros quince mililitros este lo voy a poner por aquí nos lleva un triple seco un licor de un licor de naranja nos lleva media onza triple seco media onza por ahí una cachaca o cachaza media oncita de ron brasileño media oncita quince mililitros mililitros un ron dorado nos lleva media onza quince mililitros de ron dorado por ahí y nos vamos con un ron blanco que nos lleva una onza de ron blanco una oncita de ron blanco que son treinta mililitros mililitros por ahí esto a lavar vamos don barman don red don limpio es venga por ahí por ahí unos lloritos que le hacemos un agitadito vale venga un agitadito un agitadito un vaso bajo vamos a agarrar a coger aquí hacemos a coger siempre un vaso bajo venga por ahí vamos a echarle hielo picado si no tenéis hielo picado no pasa nada echáis hielo normal y ya está venga hasta arriba un hielito picado hasta arriba por ahí lo ajuste un poquito vamos a ponerle el colador venga y vamos a echar la mezcla espectacular por ahí vamos a ponerle voy a quitar esto permiso vamos a ponerle un absorbedor de estos que luego se utilizan otra vez por ahí voy a subir un poquito voy a subir un poquito me gusta con un poquito más de hielo que estos estos se estos se utilizan mucho hielo vale que cada voy a tirar como si me estoy joderando por aquí haciendo haciendo carajadas porque joder perdonad pero soy como soy y no puedo cambiar venga a ver puedo mejorar eso siempre venga y empeorar también hierbabuena también es verdad que a veces empeoramos joder venga por ahí una ramita de hierbabuena le voy a poner mirar a ver que tal le queda un platanito de estos deshidratados se lo voy a enganchar por aquí si nos queda bonito lo dejo si le da ahí un airecillo si bueno no le queda mal no le queda mal voy a ajustar esto un poquito le queda ahí muy exagerado a ver joder es que si no me gusta perdonaré pero yo con las decoraciones soy un venga si le voy a poner ahí abajo atrás un plátano deshidratado y por aquí como hemos usado canelita pues también un trocito de canela pues ahí lo tenéis mirar así lo voy a dejar ahora vamos con la receta del jarabe de banana canela y clavo venga muy facilito de hacer mirar en un cacito ponéis 150 mililitros de agua en agua normal y corriente 150 mililitros de agua echamos jugo de banana o de plátano vale un juguito de banana o plátano yo lo hago yo corto la banana le echáis un golpecito de agua aplastáis y lo pasáis por un colador vale para que nos quede así lo más lo más limpito posible aquí le vamos a echar dos onzas que ya están aquí vale dos onzas de jugo de banana o plátano dos oncitas le echamos dos ramas de canela vale dos ramitas de canela y de clavo bueno clavo de olor de clavo una cucharadita este es el tamaño más o menos café vale las de café se la echáis rasa ahí mirar una cucharadita y de azúcar blanca bueno podéis usar si queréis azúcar morena tampoco pasa nada lo único que bueno va a cambiar el color del jarabe pero no pasa nada de azúcar le echamos 75 gramos vale de azúcar entonces que vamos a hacer lo ponemos a un fuego medio un fuego medio bajo vale más o menos 15 minutos aproximadamente y de vez en cuando vais removiendo para deshacer el azúcar luego lo apagamos lo dejamos enfriar en el mismo en el mismo cazo para que eso no está enfriando también vaya tirando de los sabores y ya vamos y ahora lo que hay que hacer es colarlo y ya lo tenemos terminado para terminar le hacemos un colado siempre el jarabe de banana canela y clavo vale muy rico muy espectacular y sobre todo y lo más importante que seáis felices chao